Muy buenas tardes queridos amigos, les saluda Wendy Pineda de TFKM Foundation, Toy for Kids Miami Aquí en tu espacio, conéctate con TFKM Vamos a verificar primero si ya estamos conectados por todas nuestras redes sociales y también en nuestro canal de YouTube Recuerda que si quieres ver este video después de la transmisión, puedes entrar en nuestro sitio web www.tfkmfoundation.org Le das clic al enlace de YouTube o simplemente vas a tener toda la información en el homepage Bueno ya estamos aquí conectados, verificados y les deseo a todos una excelente semana laboral 24 de febrero Ya estamos a punto de finalizar este segundo mes del 2020, ya se va a acabar en esta semana Vamos a tener muchas cosas importantes para ustedes esta semana radial Recuerden miércoles, jueves y viernes a las 5 de la tarde si usted va en su auto o simplemente está en las redes sociales Chequee todas nuestras transmisiones o escúchenos en el dial, depende en qué día nos esté escuchando 15.50 AM el miércoles, 94.5 FM o 98.7 el jueves Y 14.50 AM y 101.9 FM los días viernes 5 PM Y este viernes como siempre y como todos los viernes vamos a tener nuestro segmento de inmigración con el abogado Gonter Sanabria y una campaña muy importante que tiene el abogado y todo su grupo de asociados De Sanabria y asociados que se llama Fírmame la 9 Y es posible que tú seas víctima de que no te hayan firmado la 9 y puedes tener esa solución todavía en tus manos Si no te ha llegado esa entrevista de asilo Fírmame la 9 con el abogado Gonter Sanabria el viernes por la 14.50 AM y 101.9 FM También vamos a tener el vocero de la policía del Doral Rey Valdés También vamos a tener Miami Day Police con nuestro amigo Y también que pues también nos colabora muchísimo Álvaro Zabaleta con toda esta información Cuando no está en vivo también lo hacemos por teléfono y siempre estamos actualizando Y estamos por confirmar la policía de Miami también Vamos a interactuar y vamos a tener un programa súper especial Sobre todo que a ti te interesa toda esta información y por supuesto la necesitas Como siempre hay que iniciar dándole las gracias a estos negocios locales Que hacen que nuestra economía se mantenga activa Hoy le agradecemos a All American Containers, Villanco Cells and Logistics, AML Communications, All American Permits, Nolidel Navarro y Aqua System, Queen of Fashion, World Wise Consulting, la Fundación de las Hermanitas Rivera y Carlos Aparcedo Todos estos negocios siempre hacen que por supuesto sean fuentes de empleo, se mantenga activa la economía Y también ayudan a que toda nuestra comunidad esté estable Les recuerdo que el evento ya vamos a empezar en Conteo Regresivo porque Marzo está aquí Marzo y Abril nos quedan para preparar este gran evento Que ya empezamos esa logística que va a ser en mayo 3 el evento Justicia para Todos Que va a ser en el 101-81 Northwest 58 Calles Y es ahí cuando tú necesitas asistir, decirle a esas personas que están a tu alrededor Que necesitan esa asesoría legal en inmigración Que asistan a este evento Que vengan con sus familias que vamos a tener aquí Consultas gratuitas con abogados acreditados y representantes Que te van a ayudar a ti en el área de inmigración, ley familiar También vamos a tener becas de estudio Y nuestra jornada anual de donación de alimentos Todo en un mismo día desde la 1 de la tarde hasta las 5 de la tarde Justicia para Todos Si tú tienes ese grupo de Whatsapp Que muchas personas tienen grupos Así como envía un evento que quieres que compartir También envía este evento que es para toda la comunidad No tengas miedo, es un evento para ayudar a la comunidad en el área de inmigración Para que no te pase eso que le ha pasado a muchísimos de tus conocidos Y vamos a tener el mejor grupo de abogados dándote toda esa orientación Pasa este flyer, le voy a dar muy importante Esta es nuestra publicación oficial No va a haber otra publicación oficial Siempre va a estar esta publicación Donde dice que nosotros somos los organizadores de este evento Justicia para Todos Que va a ser en mayo 3 del 2020 Y también la imagen que tienen atrás de mí Es la que está en nuestras redes sociales En Instagram, en Facebook, en nuestro canal de YouTube También con un video explicativo Y así mismo en nuestro sitio web www.tfkmfoundation.org O muchas personas también entran a nuestro sitio web Como JuntosSomosMás.org Te va a llevar a la misma página Pero sí es importante que esta sea la única información Que se maneje en los grupos de WhatsApp En las redes sociales En las versiones impresas En las versiones que nosotros le publicamos Porque es importante que se mantenga la misma información Para que todos podamos ser beneficiados de este gran evento Justicia para Todos Domingo 3 de Mayo Bueno y hoy vamos a continuar Porque recuerden que el lunes pasado Terminamos hablando de toda esta organización Del gobierno federal De los poderes Del funcionamiento del gobierno federal Poder legislativo Todo lo que estábamos hablando De cómo se dividía Y cuáles eran las funciones de cada cual Hoy vamos a empezar con las enmiendas de la constitución Pero antes de eso les voy a leer un poquito De lo que significa We the people Como está aquí en la imagen que está atrás de mí Se llama nosotros el pueblo Esto nosotros el pueblo Son las tres primeras palabras De la constitución de los Estados Unidos de Norteamérica En la constitución Pues se explica en primer lugar Su razón de ser y su propósito Y en la sección que se denomina preámbulo Es el preámbulo que declara lo siguiente Se los voy a decir en español Nosotros el pueblo de los Estados Unidos A fin de formar una unión más perfecta Establecer justicia Asegurar la tranquilidad interior Proveer a la defensa común Promover el bienestar general Y asegurar para nosotros mismos Y para nuestros descendientes Los beneficios de la libertad Proclamamos e instituimos esta constitución Para los Estados Unidos de América Recuerden que esta constitución También se hizo unas enmiendas Enmendar a la constitución Es algo muy largo Y un proceso muy difícil Y solo se ha llevado a cabo 27 veces Es las 27 enmiendas de la constitución Las cuales vamos a resumir De la mejor manera posible ¿Qué cita la primera enmienda de la constitución? Simplemente la primera enmienda Ampara el derecho de la libertad de expresión Ojo, yo creo que esta es una de las enmiendas Que tenemos que tener más claras Y sobre todo Los limitantes de la libertad de expresión El que usted se puede expresar libremente No quiere decir que usted puede llegar a cualquier lugar Ni decirle a cualquier persona Lo que usted se imagine O lo que usted desee Hay muchas personas que Por no tener claro Lo que es la primera enmienda de la constitución Yo tengo libre derecho de expresión Ok, lo tiene Pero también hay muchas exclusiones en esto Entonces muchas personas han Se han acogido a esta primera enmienda Entre comillas le digo Y han cometido cosas que van fuera de la ley Y pues han tenido repercusiones legales Les voy a dar un ejemplo Yo creo que este caso Muchísimas personas De pronto que nos están escuchando Lo han podido ver Pero si no lo han podido ver Yo les voy a explicar un poquito De un caso que hubo A finales de abril De unas declaraciones racistas Del dueño del equipo de baloncesto De la NBA De los Clippers de Los Ángeles Quien en conversación privada Le dijo a una mujer Que no llevara a sus amigos negros A la cancha de juego Y esto causó tal revuelo Que derivó en la suspensión De por vida De Donald Sterling De las actividades de la Liga De baloncesto profesional estadounidense Muchas personas dirían Bueno, pero si este multimillonario De 80 años No estaba amparado Por el derecho De la libertad de expresión Y por la tal conocida Primera enmienda de la constitución Entonces es aquí Cuando la libertad Tiene consecuencias Libertad con consecuencias El hecho de que usted Puede decir lo que quiera No significa que puede decirlo Sin que haya unas consecuencias El abogado en este caso El abogado Cuando ocurrió esto Robert Wallace Explicó Que no todas las personas Tienen derecho a decir Lo que quieran Pero también puntualizó Que el hecho De que puedas decir Lo que quieras No significa Que lo puedas hacer Sin que haya consecuencias Como lo que acabo De explicar anteriormente Esto puede decirse Que también ocurre En el sector privado Aquí la primera enmienda Podríamos decir Que no entra en juego Pero señala Que a su vez Hay una intención Errónea De expresarse Hacia determinada persona No quiere decir Que esta persona No pueda demandar Ni pueda quejarse Por lo que recibió Si tú te estás Estás diciéndolo Con una libre expresión Pero qué es lo que Estás diciendo En el aspecto legal Lo que el abogado Añadió en ese caso Es que las protecciones De la primera enmienda Han creado Un contexto cultural Donde la gente Es y debe ser libre Para decir Lo que quiera Siempre que no cause Un daño serio A nadie Al hacerlo Es decir Al expresarse Si bien la gente Está en este momento O estuvo Molesta con esta persona Por lo que ha dicho Tampoco nadie puede Meterlo a la cárcel Esto es lo que sostiene La primera enmienda La primera enmienda Protege a los ciudadanos De la injerencia Del gobierno En cuanto al ejercicio De su derecho De libertad de expresión Exactamente El congreso Dice lo siguiente La enmienda Dice lo siguiente El congreso No hará ley alguna Con respecto Al establecimiento De una religión O prohibimiento Del libre ejercicio De dichas actividades O que coarte La libertad de expresión O libertad de prensa O simplemente El derecho del pueblo Para reunirse Pacíficamente Y para solicitar Al gobierno La reparación De agravios Hay muchas personas Que no entienden El tema De una Una protesta O una simplemente Manifestación Donde se dice Lo que Se está reclamando Como un derecho Mas no quiere decir Que haya un disturbio O que esté pasando Los derechos De las otras personas O que esté pasando La libertad O los cursos Completos de la ley No quiere decir Que cualquier persona También va a poder llegar Por ejemplo A la oficina De usted A formar un escándalo Diciéndole que yo Tengo libertad de expresión Ahí es cuando Nosotros tenemos que ver A usted Dónde lo dice Con quién lo dice Y a quién le va a afectar Lo que usted está expresando Entonces Son varias las excepciones Que existen En la libertad de expresión Adoptadas Por el fallo Del Tribunal Supremo En los casos Que ha llegado A que tantas personas Crean Que lo que están haciendo Es correcto Y no lo es Así que mucho ojo Cuando usted vaya A creer Que está Utilizando Esta primera enmienda O se está cogiendo Esta primera enmienda Que simplemente cita Que todos tenemos Libertad de expresión También usted pueda No puede llegar A cualquier lugar Porque yo tengo La libertad de expresión Y quiera Formar un escándalo Que haga una ruptura De la paz Es decir Por ejemplo Usted entra Como cualquier persona A un lugar Y haya O dice algo Que vaya a generar Una reacción violenta De la otra parte Entonces usted cree Que está asumiendo Lo correctamente Y lo que está Es creando Un disturbio de la paz Y por supuesto No está Ni siquiera diciendo Ni realmente Haciendo Lo que dice La primera enmienda Los falsos testimonios También pueden dar lugar A demandas civiles O penales Dependiendo De la gravedad Y la intención De quienes los emiten Por ejemplo La obscenidad Una herramienta Del Tribunal Supremo Para medir Si una palabra O declaración Es obscena Dice que La libertad de expresión No tiene cabida Cuando el discurso Llama al interés Lasivo O refleja O describe De forma claramente Ofensiva Una conducta sexual Definida Por la ley Estatal Aplicable Entonces hay que tener Tan en cuenta Tantas excepciones Que tiene La libertad de expresión Que no podemos llegar A cualquier lugar A hacer lo que queramos En el momento Que deseemos Ni por supuesto Afectar la paz Ni crear disturbios También hay muchas Personas que dicen Bueno yo Yo digo lo que a mi Me dé la gana En donde yo quiera Pronto usted esté Como le digo En una oficina Está hablando De algo regular O usted si tiene Un negocio Llega un cliente El cliente empieza A gritar A formar un escándalo En su oficina Crear un Un momento violento Entre las personas Que están ahí Entonces ya ahí No hay ningún tipo De libertad de expresión Ni que está Haciendo absolutamente Nada bajo la ley Usted está En su oficina En un lugar privado Y usted puede Aplicar la ley Si está esa persona Simplemente rompiéndola O generando Algún disturbio O algún acto Que interrumpa La paz Y la armonía De ese lugar Así que tenemos Que tener muy en cuenta Este tema De las enmiendas Vamos a seguir hablando En los lunes Porque los lunes Recuerden que estamos hablando De lo que es El tema general De los Estados Unidos Y vamos a seguir hablando De esto De las enmiendas De las 27 enmiendas Nos quedan 26 Pero quiero hacerles Un ejemplo En vivo De cada una Para que ustedes Lo puedan entender Recuerden El evento Justicia para todos Gracias a cada una De esas empresas Que se están inscribiendo Para participar En el evento En el 1181 North West 58 calle En la ciudad del Doral Si usted tiene una empresa O usted ofrece un servicio O vende un producto Y quiere que esa comunidad De la sur de la Florida Del condado de Miami-Dade De Broward Y todas esas zonas Que vienen a nuestros eventos Puedan saber de usted Le puede ofrecer Sus servicios O dejarles saber Cuáles son sus productos No duden en llamarnos Al 786-271-0375 Vamos a tener servicios De inmigración De ley familiar Asesoría Si usted también Está listo Para hacerse ciudadano Le vamos a ayudar Con esa planilla N400 O si es posible Que califique Para un waiver Por sus ingresos También vamos a tener Becas de estudio Vamos a tener Empresas que ofrecen Seguros de salud Seguros de vida Vamos a tener también Empresas que ofrecen Diferentes oportunidades Para que la familia Financieramente Se mejore Así Una infinidad De servicios Como ustedes saben En un mismo lugar En un mismo día Mayo Tres domingo Les deseo a todos Una excelente semana laboral Y me despido Con la frase de nosotros Juntos somos más Y podemos lograr Grandes cosas